bienvenidos a mi canal les saluda lura el día de hoy les voy a estar mostrando aquí algunas compras que pueden hacer en la farmacia de walgreens estas ofertas se van a terminar el día 29 de mayo que es el día sábado entonces hay algunos cupones que ya se van a expirar quizás algunas ofertas ya las estuvieron haciendo pero si necesitan comprar más productos tenemos algunas ofertas que todavía pueden realizar estas ofertas al ser ofertas de la semana las pueden realizar tanto dentro de la tienda como también las pueden estar ordenando pick up yo aquí les voy a estar mostrando lo que es el ejemplo haciendo la orden pick up pero si ustedes no les gusta hacer las ofertas de esta manera también las pueden hacer dentro de la tienda aquí les voy a estar mostrando yo ya todo lo puse dentro de lo que es el carrito entonces es una oferta bien facilita de hacer nos vamos a ir a lo que es el buscador una de las ofertas que pueden realizar es con el detergente de ol ya que nos está quedando pues bien económico y si lo está necesitando pues está súper bien encuentran distintos también si ustedes quieren pueden comprar lo que es el snowball aquí ya es decisión de ustedes yo estuve haciéndole las ofertas con lo que es este detergente de ol se ve de esta manera este es el de 36 onzas este es tan especial durante esta semana a 2 88 cada uno para él tenemos un cupón de uno de descuento en la compra de uno ese cupón ya pronto va a expirar entonces aquí se los voy a estar mostrando aquí está este cupón expira el día de mañana entonces todavía tienen un día aquí está el cupón de un dólar califica aquí para lo que son los pañuelitos de snoggle aquí está califica para lo que es el suavizante de snoggle encuentran distintas opciones también encuentran distintos pañuelitos está calificando también para los detergentes de ol aquí nos muestra algunas variedades entonces ya es decisión de ustedes con qué producto quieren hacer la oferta yo les estuve agregando un detergente de este que les muestro aquí solamente se van a la opción de pick up y oprimen agregar a lo que es el carrito entonces vamos a estar ordenando uno de ellos el siguiente producto que vamos a estar comprando son los conitos aromatizantes de renucid aquí se los voy a estar mostrando aquí está estos esta semana están en especial a 89 centavos cada uno y para ellos tenemos un cupón que está muy bueno este cupón casi siempre cuando hacemos la oferta dentro de la tienda nos quita menos cantidad entonces esta oferta a mí me gusta más hacer la pick up ya que el cupón se descuenta perfectamente entonces aquí están aquí ustedes pueden elegir los aromas que gusten pueden comprar uno de cada uno aquí en esta oferta vamos a comprar la cantidad de seis conitos aromatizantes aquí se los estoy mostrando este es el cupón que tenemos déjenme lo abro para que ustedes lo puedan ver este cupón nos dice compra la cantidad de 4 y 2 te quedan completamente gratis entonces por ese motivo vamos a ordenar la cantidad de 6 ya que solamente vamos a pagar 4 y el cupón nos va a estar dejando completamente gratis lo que es la cantidad de 2 entonces tienen que agregar 6 a lo que es el carrito ahí está aquí igualmente oprimen pick up si quieren por ejemplo dos de este aroma oprimen la cantidad de 2 los agregan al carrito se regresan pueden ver distintos aromas y es el mismo proceso solamente recuerden que tienen que ordenar la cantidad de 6 el siguiente producto que vamos a estar ordenando es la pasta dental de colgate aquí está si ustedes ya usaron el cupón de 4 de descuento en la compra de dos tenemos otros dos cupones que están disponibles y también no las deja completamente gratis pero las deja bien económicas aquí ustedes se encuentran distintas vamos a ver esta de aquí estas están a 3.99 cada una y aparte de eso están dentro de una oferta que dice compra la cantidad de dos estas no están calificando siempre chequen bien la parte de abajo aquí está entonces miren 3.99 en la parte de abajo ustedes pueden ver lo que es la oferta compra la cantidad de dos y vas a estar recibiendo cuatro dólares en Walgreens cash para ellas tenemos disponibles dos cupones aquí se los voy a estar mostrando tenemos este cupón que es de dos de descuento en la compra de una califica perfectamente para la que les estoy mostrando y también hay otras pastas que están calificando y tenemos este otro cupón este cupón dice uno de descuento en la compra de una califica perfectamente entonces aquí está miren encuentran más pastas si ustedes ya no tienen por ejemplo disponible esa en su tienda pueden buscar otras opciones aquí de igual manera se tienen que ir a la opción de pick up solamente que no sé por qué no me sale esta pick up déjenme les muestro yo estuve poniendo ya dos en el carrito y si me dio la opción de pick up aquí está miren están estas otras tienen que ver que dice in stock que todavía encuentran pick up entonces solamente las agregan oprimen aquí ponen la cantidad de dos y las agregan a lo que es el carrito siempre están checando eso o si no también pueden cambiar de tienda entonces me voy a estar regresando y les voy a estar mostrando ahora lo que es el carrito yo ya estuve agregando todo y ya estoy dentro de lo que es el carrito ya están aquí todos los productos que yo estuve agregando les voy a estar mostrando agregué lo que fueron los conitos aromatizantes de renucid a 89 centavos cada uno ordené uno de esta fragancia y estuve ordenando la cantidad de cinco de este otro recuerden que tienen que ordenar la cantidad de seis aquí esta oferta nos queda de la siguiente manera a 89 centavos cada uno en los seis se nos hace un total de cinco dólares con 34 centavos el cupón bogo nos va a descontar dos veces la cantidad de 89 centavos nos va a quitar en total 1.78 dejando estos conitos por 3.56 si lo dividen entre los seis nos queda cada uno por 59 centavos que este precio no está nada mal entonces aquí están aquí está lo que son las dos pasas dentales aquí se las muestro a 3.99 cada una se me hizo un total de 7 dólares con 98 centavos vamos a descontar un dólar del cupón manufacturero que les mostré dos del cupón manufacturero que les mostré en total nos van a descontar la cantidad de 3 dólares después de los cupones aquí en esta oferta se pagan 4.98 se reciben 4 dólares en Walgreens Cash dejándolas por 98 centavos o 49 centavos cada una ahí está esta otra oferta y aquí está por último lo que es el detergente de All 2.88 menos un dólar del cupón nos queda por un dólar con 88 centavos todo se agregó perfectamente aquí están todas las cosas y déjenme les muestro lo que son los cupones para que vean que todo se aplica perfectamente aquí están aquí está lo que es el cupón de un dólar para el detergente de All está el cupón de un dólar para una pasta dental de colgate el cupón de dos para la otra pasta dental de colgate aquí está el cupón BOGO de los conitos aromatizantes compra dos, compra cuatro, dos te quedan gratis me quitó 1.78 ahí está todo entonces todo se aplicó perfectamente ningún cupón falló ni nada todo se descontó muy bien aquí me dice que me van a estar me agregaron 2.25 de una bolsa que pues como siempre les repito eso no cobran cobran menos cobran como 25 centavos el estimado de taxes 1.58 aquí me dice que el total son 14 dólares con 25 centavos aquí ustedes pueden redimir la cantidad de 10 dólares en Walgreens Cash ya solamente pagarían 4.25 de su con su tarjeta y van a estar recibiendo los 4 dólares en Walgreens Cash por lo que es la oferta de las pastas dentales entonces una oferta bien facilita de hacer si necesitan estos productos yo solamente les estoy mostrando lo que es el ejemplo los precios pues están muy bien y sobre todo para alguien que esté necesitando los productos está súper bien entonces muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en este vídeo ojalá pues esta idea de compra sea de ayuda para ustedes recuerden que aquí pueden usar Walgreens Cash para pagar sin ningún problema si ustedes desean hacer la oferta por sí sola si desean si tienen algún cupón que por ejemplo diga gasta 20 para recibir 5 dólares en Walgreens Cash necesitarían subir un poquitito más la cantidad ya que aquí en estos productos son 18 dólares con 45 centavos entonces solamente agreguen otra cosita más para llegar a la cantidad de 20 dólares pero si ustedes quieren usar ese cupón que les dé Walgreens Cash recuerden que tienen que pagar en efectivo entonces muchísima suerte mil gracias por haberme acompañado aquí en este vídeo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego